Yo soy un abuelito Cuidado los abuelitos Se cuidan con cuidado siempre No, no hay nada que les vaya bien Con cuidado siempre Adiós son los abuelitos, se cuidan Adiós abuelitos Gracias No tengan pena, estamos a la hora Hay mole de planta Buenas tardes abuelitos, les quiero presentar, mi nombre es Jürgen, aquí me encuentro con Pamela, con Fernanda, con Diego y con Elber Hola abuelitos, soy Pamela, ¿cómo se llama? Abuelita, ¿cómo se llama? Él se llama Diego, dice Él se llama Diego, ¿y el otro? Ahí también se llama Diego, ¿cómo se llama? Lorenzo, Lorenzo y Don Diego, que los encontramos en el camino, hay mucha porque ellos querían ir para su casa pero no había ningún carro que les diera jalón porque no hay ni un bus trabajando, entonces me dijeron las patugas que nos vieron ahí, miren miren abuelito, entonces paramos mucha pero no estamos haciendo esto con tal de que nos miran sino que con tal de que ustedes lo hagan también Así es, todo el mundo yo creo que es igual, miramos abuelitos pero no les prestamos atención, la verdad es que estamos en un momento muy yuca, estamos en un momento muy yuca, y hay que apoyarnos ustedes, así que si miran a un abuelito ahí por la calle y ustedes andan en vehículo, ala por favor párense y le dan jalón Sí mucha porque está yuca, es momento de unirnos y apoyarnos, es momento de unirnos exactamente, entonces yo les pido a ustedes que si miran a un abuelito ahí lo lleven para su casa porque los abuelitos no tienen quien por ellos va muchachos, uno no tiene que ser tan mala onda pues, o sea si hacemos tanta chingadera podemos ayudar a un abuelito va muchachos Nuestro amigo, bueno que hayas, así le decimos bueno vamos ya, don Diego y don Florencio contentos van ahí, va a practicar Y Fernanda venía atrás, vamos ya, pero como encontramos a estos dos abuelitos pues, Fernanda está viniendo para acá, bueno se vienen las piernas de Diego Diego se quería, poneme aquí, Diego se quería venir a mis piernas, pero yo dije no Diego porque aquí está yuca, por aquí, ellos no están pagando ahorita Yo tengo esa propiedad de la pobreza Cállate dos locos Nos vamos muy contentos aquí muchachos porque fuimos a comprar unos libres y ahorita que ya vamos para la casa, la verdad es que surgieron los abuelitos y nos dañemos para Samayak, después nos vamos a regresar por el otro camino para Samer y todos muy contentos la verdad muchachos porque A pesar del momento feo que estamos pasando, a pesar de todas las cosas que están pasando a nivel mundial, todas las personas que han muerto también verdad muchachos Nosotros tratamos de hacerlos disimular un poco este trauma a ustedes verdad muchachos porque realmente hay personas que se trauman con esta enfermedad y nosotros esperamos a que hacerlos pasar un momento alegres por lo menos verdad Aquí con la Pamela y con la Fernanda y que vienen muy contentos Si muchachos y como no así Y aquí gracias a varios suscriptores pues hicimos compras de un poco de todo, verdad muchachos ahí para las nenas, para doña Francisca y la verdad que estamos muy contentas y muy contentos porque también los chicos están contentos A los machos Si tú, la verdad es que estamos alegres porque se unieron varias personas a esta causa verdad de doña Francisca Así es En serio En serio No te creo yo Pues creemos Y pues ahí sí que Jürgen viene rápido porque ya van a ser las cuatro Las cuatro, a los cuatro ya no puede andar nadie afuera mucho Exacto, si no contentos y felices nos vamos a ir presos Contentos y felices nos vamos a ir presos Es increíble Con los abuelitos Con los abuelitos Pero yo creo que aquí gran culpa Gran culpa pueden mostrarme ahí también por favor quiero hablar de esto Gran culpa yo creo que la tiene Fernanda y Pamela Porque yo les dije ayer Si muchachos sacaron la de Western Union entonces vamos a entregar esta porque Porque esta yuca, miren a Gran Colona como se hace dos vueltas a esta onda yo creo que ustedes grabaron al día anterior eso Exacto, no pero sabes cual es el detalle de que no nos podemos dar el lujo de estar saliendo todos los días por lo que esta pasando Ya entonces veras aprovechar un banco hoy Para pelear en la casa pues Para pelear en la casa pues Allá los que están allá están pelear son puros güiritos miren uno sentado encima del otro Jajaja Jajaja Hay una infeliz que viene el domingo y el don Armando Mi amor de su voz Jajaja Don Mejía Abuelitos ustedes que idioma hablan? Que dialecto se lo hablan? ¿Francés? 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 Jajaja ¿Qué dijo? Estamos entrando a la tierra de los brujos La tierra de la magia y el encanto Samayac Xuchitepeque ¿Qué ha habido? ¡Aña Sonia! ¡Francés! 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 ¡Mira! ¿Cuándo la mamá mira los videos? Samayac es un municipio del departamento de Xuchitepeque Cuenta con 21 municipios y este es uno de ellos Acá se conoce como la tierra de la magia y el encanto No, porque cuenta la historia de que acá hay varios brujos A los machos Hay varios brujos y que ahí le han metido la limpia Es que no es el que cuenta la historia Es así Es así Pero aquí vino la Pamela a la otra vez Yo la verdad no he venido Y no te reclamas de que vinimos a hacer tu limpia Vino Vino a embotellar el Jürgen Para la vida Ahorita que vamos a aprovechar para hacer una limpia ciego Para la suerte No te tienes necesidad Tampoco tengo una necesidad de hacer eso Y eso la verdad es que es así ¿Qué Pamela cayó en el franco? ¿Qué? 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 ¿Quién dice que te iba a ser víctima de la vida? Los abuelitos se asustaron porque piensan que somos secuestradores de los abuelitos Es que yo el que dijo era secuestradora de los abuelitos No, no, tú dijiste que eras secuestradora de los abuelitos Mentira, fue él que lo dijo Y vine yo y le dije a Díganse jefes que nosotros somos secuestradores de abuelitos Pero no les preocupa, lo bueno es que no lo escuchan Sí, pero se hacen de que no tienen miedo para que no nos demos cuenta Que tienen más miedo al coronavirus que a mí Es como venía en la cámara, ¿verdad? Es porque ya me alcancé y porque mira como venís manejando ¿Cómo vengo manejando? ¿Tienes miedo a que te agarran? Es muy incómodo Ahorita que andamos mucho No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Escondidita la tenía No, no No, no No, no, no Lo que pasa es que venía hablando Y en mala educación venía comiéndolo Y hablando de los muchachos No es que los estaba escondiendo Simplemente estaba hablando y por eso lo tenía aquí abajo Hay que comer un poquito de pamela Ya llevamos 5 pedazos Dice la mamela que le quiere chumbar los huesos Pues le chumbé Ya está esta vuelta Yo lo que dije que Los huesos son ricos Mirenlo, mírenlo A la mamela le gustan los huesitos Y a quien le gustan los huesitos mucho A quien le gustan los huesitos Yo digo que a todos le gustan los huesitos Pero lo más rico es el caldo, sí o no Chuparse los huesitos Pero que te gusta, ¿chupar el huesito o masticar el huesito? Chupar y masticar Yo mastico los huesitos Pero cuál es tu preferencia, ¿chupar o mastico? Las dos Las dos Qué delicioso Ella así sabe Ella así sabe Yo así se gusta Tiene un plazo de chapina Mi chiche No me tiras el pelo Sí, ni tiene Sí No No Bueno Voy a escuchar Enfocar a los chicos Que son esos de los otros chicos Acabas bien como Está comiendo pollo No digan Ah Don Chico Hay que sacarle su mami Ahí está Don Chico Contento va el huesito ahí Huesito va por allá Huesito va por allá Es divertido andar con estos pantalones La verdad es que yo mi sábado y domingo la he puesto bien Agua 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 ¿Por qué te gustas? Estando muy chas La verdad es muy chévere que estamos felices de haber Pero quiero que sepan Pero quiero que sepan Pero quiero que sepan Que los que más comen son la Pamela y el niño Sí La verdad es que son muchas Que es rico comer Pues sí Ay, chingario mi amor ¿Vegas Pamela? Escuché yo como no comer Ya no le hagas cena Agua 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 Dejo la cheta ¿Dónde van los abuelitos? ¿Dónde los dejo? Aquí los dejo Aquí los dejo Vaya Vaya abuelitos Vaya abuelitos Vaya abuelitos Se me cuidan los abuelitos Vayan a ayudar a los abuelitos Segan muchas Segan atentos Despacio Segan atentos con los abuelitos Adiós un abuelito Adiós un abuelito Adiós un abuelito Los abuelitos Se cuidan con cuidado siempre No, no es nada Que les vaya bien Con cuidado siempre Adiós son los abuelitos Se cuidan Adiós abuelitos Se hacen bendiciones Gracias Adiós abuelitos Adiós No tengas pena Estamos a la orden Feliz día ¿Puedes luchar? Te vas prendido ahí va Te estoy diciendo que puedes irme Vamos Bueno y a todos Mucha ya Ay me gusta ser el de la gasolina ¡Rumbo a Sabana Stingo! Me encanta leerle gasolina Me encanta leerle gasolina A mi no Tenías síntomas de que vas a ser drogadita Para la vida A mi me gusta el olor Te gustan las gasolinas No es normal A mi me gusta el olor Dicen que con gasolina se pueden pitear Entonces Si te gusta la gasolina Está grueso Te gusta el thinner Te gusta el thinner Te gusta un montón de pegamento ¡Para la magia! ¡No sabe bien! Nosotros no teníamos vicios Nosotros no teníamos vicios Nosotros no teníamos vicios El único vicio es la Kenny La Kenny Marini Ay amorcini Ahí está llegando El churro está volando No son mentiras Es la mujer De Güerito Subul Bueno pues muchas Espírense Hola muchachas Miren el caballito Bueno muchachas Un gusto saludarnos Un fuerte abrazo a la distancia Mira como venía tú Ahí está Un beso para todos Te amo Vamos muchachas Adiós Hasta luego Nos miramos en el próximo video Bye Adiós 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 a todas Cazamos mucho Somos bebecitas Amo a la Pamela Amo a todas las suscriptoras que me quieran Adiós Adiós Y hay chicharrope